hola qué tal amigos cómo están bienvenido a un nuevo episodio de yo soy daliel en esta oportunidad nos encontramos en downtown de san antonio texas es decir el centro de san antonio donde vamos a disfrutar de las fiestas de reyes que hay por estos días acompáñenos a disfrutar de este gran episodio y bueno para llegar a la plaza donde está la fiesta prendida tuvimos que pasar por el álamo luego seguimos caminando y logramos pasar por el river world y de verdad que me encantó este lugar es súper bonito y súper precioso y bueno nos tocó seguir caminando y caminamos por lo que era el downtown de san antonio es decir el centro de san antonio para poder llegar al sitio donde estaba la fiesta y este año 2022 en san antonio las fiestas fueron de reyes y empezaron el primero de abril hasta el 10 de abril fueron un evento con entrada totalmente gratis la fiesta de los reyes en market square fue una celebración culturalmente rica que presenta actuaciones en vivo todos los días y todas las noches una amplia variedad de deliciosa cocina emocionantes eventos para toda la familia en esta fiesta de reyes pudieron experimentar todos los días múltiples eventos en diferentes escenarios con variedad de música incluyendo los mejores tejanos y conjuntos jazz latino y country y logramos llegar a la catedral de san fernando está la catedral de san antonio por si no lo sabía esta es la catedral más antigua de los estados unidos siendo la iglesia original de san fernando rey en este evento pudieron disfrutar de la mejor cocina mexicana como lo era la gordita el pollo en un palito hamburguesas bebidas de frutas frescas pasteles de embudo y nuevas delicias sus papilas gustativas tendrán una fiesta mientras disfruta de la comida con más de 30 deliciosos puestos de comida y después que caminamos y caminamos logramos llegar al market square es una plaza al aire libre de tres cuadras llena de tiendas y restaurante en el centro de san antonio texas por si no lo sabías el market square es el mercado mexicano más grande de los estados unidos y bueno amigos llegando al mar square pudimos observar que había una pareja que estaban discutiendo no puede grabar desde antes pero bueno en el final mucho salió loco empujó a los policías y bueno lo detuvieron la mujer de él quiso también defenderlo y también se la llevaron pero nada la fiesta continúa y la rumba estaba prendida en cada esquina en cada espacio había un rinconcito con músicas diferentes y diferentes puestos de comidas y y y y y y y como pueden ver hay muchísima gente que quisieron venir a ver este gran espectáculo y como pueden ver este gran espectáculo maravillosas máscaras de verdad que hay muchos tipos de máscaras y distintas me llamó mucho la atención muy llamativas y muy coloridas por supuesto como les dije puestos de comida para que pueda comer gran cantidad de comida lo que mejor le parezca y caminando y caminando me propusieron que probara la michelada la michelada es una bebida alcohólica mexicana que se prepara mezclando cerveza jugo de tomate un limón picante y sal y al borde del vaso le pusieron tamarindo como pueden ver este la preparación de la rica michelada nunca en mi vida la he probado pero ya veremos a ver qué tal en muchos sitios de vez de agregarle el jugo de tomate le pueden agregar jugo de limón pero siempre va a llevar el picante y la sal recuerden que es una bebida mexicana siendo sincero no es lo más sabroso que he probado en mi vida pero si fue pasable es algo diferente algo que nunca me había probado y la verdad puedo decirle que sí me encanta probar siempre a los sitios que voy me gusta probar la gastronomía en este caso me tocó probar fue una bebida alcohólica si les soy sincero no me lo pude tomar completo me pico mucho no estoy acostumbrado mucho al picante pero si fue bien fue chévere probar algo distinto y bueno en downtown san antonio es común alquilar un carrito de esto manejado por un caballo y pueden ver el carrito full de luces en el cual te pasean por el centro de san antonio y por acá pueden observar los barquitos que te pasean en el river guard en el cual te van indicando la historia de todo este río en otra oportunidad espero grabarles un vídeo sobre este sitio y bueno amigos con esto culminamos este gran vídeo esperando que te haya gustado y hayas conocido conmigo un poco de las fiestas de san antonio las fiestas de reyes 2022 esperando que te haya gustado y no olvides suscribirte el canal que es totalmente gratuito y activa la campanita para estar pendiente de cada nuevo vídeo ¡Gracias por ver el video! Pienso y activa la campanita para seguir resucionando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!